Hola amigos, buenas tardes amigos amantes coleccionistas de los carritos de Hot Wheels Bueno pues hoy venimos al tianguis de Valderas, espero les guste el video y vamos a buscar unos tampos que andamos buscando a ver si encontramos esa fabulosa caribe que también andamos buscando no la hemos encontrado y vamos a ver este, aquí si la encontramos vamos a ver que pasa y espero les guste este video, es la primera vez que vengo estoy bien emocionado porque es la primera vez que vengo y vamos a ver que pasa no, caribe, 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 no, si la bolsa pero es que esa nada mas viene en cuatro cuantas o viene en dos ya esta bendita la negra, la negra no, esa es mía, esa es la tengo oye, el buku verde, el buku verde con amarillo ese, dame 80 barros por el, checalo, esta en telito, pasa en el buku ¿la ves? es el de 80, ya ves? es el de 80, yo, que? si hace una semana le compraban la gol, no la quiso vender no, es caribe, la negrita es caribe ¿cuanto decía? 80, ¿cuanto decía? me daba el chavo 500 de 35, es el real toy es de 40 pesos el descorte aquí también hay mucha variedad de carros hay de 1 en 20 o 3 por 50 ah, 40 ah, 40 ¿cuál es? Este ya es muy raro, este listo ya es muy raro. Aquí también hay un chido de ventas, pero esta muy caro. Si esta aquí conmigo. ¿Cuánto tienes el de IT? ¿Cualquiera de las dos? Si, dame 90 por los dos si los quieres. No sabes que yo... Es un perro honda. La variante. Se ve más real esa que la otra variante. ¡Tómanos! Como eso no pasa nada. De las 60. ¿Estás grabando? Literalmente vamos. Hasta para el superior. Aquí tenemos este bellísimo. Barquito de él es el payaso. Me enfoca. Los 80 viejo, ya para que te lo lleves. Y la variante que esta al ladito. Agarre la variante. Y la tarjeta esta muy guapa. La tarjeta si esta muy chida. Dale la vuelta. Ahorita lo voy a subir. Y... ... ... Si hubiera traído mi dinero si me las compraba. ¿Así? Sí. Sí. ¿Cuánto? ¿De 80? ¿El barbero? Serían 150. Vamos a ver estas pieces de acá. Me parece que tienes una para mí. A ver. Me permito. Regital. ... корinen... cour ez... Y te da llore. Gracias. Cuando ... ... Este de aquí Con este auto jugué cuando estaba chiquito Miren nomás que chulada Y lo vamos a comprar en la mínima cantidad de 15 barrotes Este es un Un lesbio Un matbots Un qué? Un lesbio Es un matbots Un $972 Business production Con este carro yo jugué cuando estaba chavito Y me lo voy a llevar a casa Por la mínima cantidad de $15 Este me lo llevo a casa Vamos a ver qué onda Lo vamos a restaurar Este va a ser la pieza que nos vamos a llevar Sigan viendo los videos El 30 La grabó Dale Dale vuelta a las carros Miren chavos Miren chavos aquí $60 Vengan para acá Aquí está muy chido con este chavo Están muy baratos La verdad Si Lo está dejando muy económicos Por ejemplo Miren este Está muy 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 padre También tengo este Hay buenas piezas Y a 20 pesos Está muy bien Miren chavos aquí Miren chavos aquí Miren chavos aquí Hay muy buenas piezas Y a 20 varitos Te los anda dejando el chavo Miren chavos aquí Pues vamos a llevar unas Que ya tienen la madre ¿Cómo te llamas Valido? Ulises A ver Ulises Gracias Pága la Irving ¿Tendrán los 10? ¿3 y 2? Sí ¿Yo le pongo posa? No ¿Aquí donde puedo conseguir tan posa? Ajá Es que son muy pocos los que Mira pregunta Le hace poco a él ¿Quién? De aquí al de A ver A ver Este Está aquí a hoja de la A ver Mirámate No tendrás Los 10 no Yo tengo 10 pero en puro cambio Ah pues Tengo 10 pero en puro cambio Ahorita Miren nomás aquí estamos Allá ya empezó a llegar la gente Aquí estamos aquí en este Acá también podemos ver bastantes carritos Variedad de carritos Pero la que andamos buscando Es la famosa Aquí tengo 10 Vamos a seguir Ahorita más adelante Ahorita vamos a seguir grabando Vamos a ver que Y este chavo tiene buenos precios Vamos a seguir grabando más adelante Lo境 Más